Rápidamente, Comodoro Pi, esto pasa ahora. ¿Quién llega, Germán? Ahí está, pobre. Una entrada caótica de Fabián Rossi, estamos viendo. Ahí ingresa, le van a abrir. Rodeado por todos los periodistas que lo estábamos esperando acá. Lo ven ustedes en este momento, que hace su ingreso caminando, después de que llegara desde su departamento de Núñez hasta acá los tribunales de Comodoro Pi. Tuvimos que cruzar toda lo que es la avenida. Comodoro Pi, que está frente a los tribunales, rodeándolo, haciéndole preguntas acerca de si iba a declarar, si iba a presentar un escrito. Prácticamente no dijo nada, solamente pidió que lo dejáramos pasar. Y así está ingresando justamente al acceso principal, subiendo las escalinatas del frente de los tribunales de Comodoro Pi. Está citado para las 9 de la mañana para declarar frente al juez Casanelo. Se adelantó 45 minutos y también tiene que llegar Farinha en cualquier momento. En este caso, no libre como él, no va a llegar caminando, sino que va a ser trasladado desde Seiza en un camión celular seguramente escoltado, como lo hizo Lázaro Báez en el día de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!